¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Todos están de pie, buscando una emoción Solo hay que vibrar, grita por un gol ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! Los equipos urbano es Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y Venezuela. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!